En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó la propuesta de ley que regula el beneficio especial de salida del país para arreos extranjeros, el cual propone que las sentencias impuestas en el Perú a extranjeros por delitos de tráfico ilícito de drogas puedan ser cumplidas en las cárceles de su país de origen. Para varios congresistas, este dictamen debió ser desestimado. Y la población está pidiendo mayor seguridad y la propuesta es dejar en libertad de su pueblo. Una propuesta absolutamente contraproducente, señor presidente. No se está prometiendo o proponiendo en este dictamen que los que han cumplido su pena los saques del país, no se está proponiendo esto, señor. Es una afirmación, con todo respeto, creer que la problemática del hacinamiento carcelario se va a resolver, señor, enviándonos cuantos lugares a su país de origen. Y yo preciso a una pregunta hecha por el vecino. Nos estamos planteando que no puedan salir, pero que salgan a su país de origen, a volver prisión, señor. Asimismo, el parlamentario Johnny Lescano señaló que este dictamen debió retornar a la Comisión de Justicia para ser mejor analizado. Insisto, señor, ellos deben regresar a la Comisión de Justicia, coordinarnos con la Comisión de Relaciones Exteriores para ver con qué país hay convenio y sacar una ley, señor, mucho más. Por otra parte, Octavio Salazán indicó que en nuestro país hay una superpoblación en los establecimientos penitenciarios, por lo cual esta ley es de suma importancia. Yo creo que es una norma que es importante, hemos discutido mucho de la Comisión y que va a permitir que los establecimientos penitenciarios podamos ir sacando a las personas que son de otros países al efecto de poder lograr que más que la cantidad de personas internas que se encuentran hoy en día en nuestros establecimientos penitenciarios. Cabe señalar que los reos cumplirán su sentencia en su país y no podrán regresar al Perú en 10 años.